El programa incluye talleres y conferencias de los directivos de los diferentes subsistemas de la actividad física comunitaria, donde se puntualizan las líneas de trabajo para la nueva normalidad en la que se desenvuelve el país, con énfasis en la calidad de los servicios, la dinámica demográfica y la fuerza productiva, entre otros aspectos. El objetivo que nos trazamos es ver de qué manera podemos brindar herramientas para que se puedan llevar a cabo estos programas teniendo en cuenta las necesidades que hoy la población, después de haber salido de esta etapa de COVID, y hoy es necesario que se incorporen a las actividades físicas. Durante la estancia en Cienfuegos se corroboró el desempeño de los grupos de salud, los proyectos comunitarios y las estrategias de trabajo de los combinados, en aras de fortalecer la calidad de vida de los pobladores, aspectos en los que la nuestra se erige como una provincia de referencia. Cienfuegos es un municipio referente a lo que es actividad física, porque se ha visto el movimiento de la familia, es decir, desde la mujer embarazada hasta el adulto mayor. Cienfuegos, una de las provincias del país que más aceleradamente envejece, requiere que sus habitantes estén preparados desde edades tempranas para enfrentar ese proceso y que se hallen socialmente altos para no representar una carga económica en los gastos del presupuesto destinado a los sectores más vulnerables de la población. Un tema que se incluye en la agenda de esta visita de control y ayuda de la actividad física comunitaria al centro del país, que en los próximos días tendrá su continuidad en la región occidental. Deportivo, Primitivo González, Notizurro.